Bueno, vamos a hablar de los vuelos Mendoza-Mar del Plata porque habrá más frecuencia desde Mendoza hacia la ciudad de las miles de luces. La ciudad feliz, la ciudad feliz para muchos. Aerolíneas Argentinas ha iniciado su operación de verano entre Mendoza y Mar del Plata por una frecuencia de cinco vuelos semanales. Los vuelos entre esta ciudad, capital de Mendoza y Mar del Plata, van a operar lunes, martes, miércoles, jueves y sábados con horario de salida desde el aeropuerto Francisco Gabrilli, 12.05 y con arriba a la feliz a las 14.05. De esta manera Aerolíneas aumenta su frecuencia respecto al verano anterior cuando se operaron cuatro vuelos cada siete días. En total son unos 500 asientos por semana, lo que significa un incremento del 14% más de asientos disponibles comparado con el año pasado. El precio aproximado de cada pasaje es de 10.000 pesos, aunque puede haber una variación teniendo en cuenta la anticipación con la que se lo compre. La Aerolínea de Bandera Nacional cuenta con un total de 77 vuelos semanales desde y hacia Mendoza, pero ahora muchos que no quieren viajar en auto, no lo hacen tampoco en colectivo, tienen esta opción. Mendoza-Mar del Plata en avión a través de Aerolíneas Argentinas. Mendoza-Mar del Plata en avión a través de Aerolíneas Argentinas.